¿Qué es el Oedipomidas o Oedipus? Oedipomidas o Oedipus es una especie de primate endémica del Caribe colombiano que encontramos desde el Atlántico, Córdoba, Sucre y parte de Antioquia. El Titicabe si blanco lo encontramos en el bosque seco tropical con forma de grupos familiares de entre 3 y 16 individuos. Es un animal que se alimenta principalmente de insectos, algunas frutas, algunos brotes tiernos, es sabia de algunos árboles. En el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área Metropolitana tenemos un programa de rehabilitación del Titicabe si blanco. Las principales amenazas de esta especie son la deforestación de los bosques y sumado a esto el tráfico ilegal de esta especie para uso como mascotas o incluso para uso biomédico. Cuando llega este individuo acá en CAP-R, ¿cómo es ese proceso? ¿Ustedes cómo inicia? Lo primero es establecer el estado en el que llega el paciente, establecer su edad como su grupo etario, si es un individuo neonato, infantil, adulto o un individuo juvenil o geriatra, establecer la condición de salud en la que llegan, muchos llegan con enfermedades de base, y establecer también como una valoración comportamental. Entonces es una evaluación integral que se hace desde tres áreas importantes dentro del CAP, que es la parte de veterinaria, que habla siempre del tema de salud, la parte nutricional, que lo hacemos con el equipo de zootecnia, y la valoración comportamental y biológica que la hacemos con el equipo de biólogos. Es muy común encontrar enfermedades, ya sean infecciosas o incluso enfermedades nutricionales. La mayoría de los individuos de esta especie que nos llegan al centro son principalmente juveniles o neonatos. Como todos los mamíferos, estos animales necesitan cuidado parental para posteriormente salir entonces a conformar, hacer acercamientos con otros individuos y así poder conformar los grupos que llegan ya a las zonas o jaulas, recintos de rehabilitación. ¿Por qué es importante esta especie en el hábitat y por qué el cuidado y protección de ella? Muy importante, pues que al tratarse de una especie endémica, hay una responsabilidad como sociedad en Colombia de lo que pase con esta especie va a ser netamente responsabilidad de nosotros como colombianos. Entonces tanto las autoridades ambientales como entes privados, la academia hacen esfuerzos para proteger y conservar esa especie que solamente vive en Colombia. Obviamente ellos cumplen un montón de funciones ecológicas dentro de su ecosistema, ellos están como en un nivel medio en la pirámide trófica, como en esa cadena alimenticia, ellos alimentan otras especies depredadoras de mayor tamaño, por ejemplo, aves rapaces de tamaño considerable y a su vez ellos también se alimentan de otras especies, principalmente insectos y algunos mamíferos y lagartos muy pequeños. Entonces ellos también cumplen la función de controlar esas poblaciones. Otra función importante ya que se alimentan de frutas es que son dispersores de semillas. La idea principal es que al final del proceso, que puede durar entre seis meses a un año, incluso más, depende mucho de los animales, podamos tener individuos que sepan buscar alimento, que sepan reconocer depredadores, que sepan buscar refugio y que sepan defenderse en la naturaleza. No son mascotas, son fauna silvestre que deben permanecer en la naturaleza cumpliendo funciones ecológicas. Y en algún momento ven un animal en estado de vulnerabilidad, que se comuniquen con las autoridades ambientales para que hagan todo el proceso de recuperación. Gracias. 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 Gracias.